Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Mi arquitecto en radio. Estas zampoñas y estas quenas son del Cusco milenario, el Inti Raimi. Queridos radio oyentes, muchas cosas suceden en estos días. El día del campesino, el solisticio de invierno y esa fiesta maravillosa en el Cusco. Y seguimos sorteando la pandemia. Les agradecemos también que nos han seguido con la composición maravillosa de la maestra Marta Costa. Es impresionante su muestra de afecto. Y de esa siembra, de esa cosecha, tenemos a la gran psicóloga Rocío Cifuentes Azaña. Ella es una profesional de nuestras emociones y le pedimos que nos guíe con su sabiduría en estos tiempos. Salimos a buscar trabajo, llega la noticia que ha fallecido alguien muy cercano a nosotros, a nuestras comunidades. Hay muchos paisanos de la provincia de Payasca que han caído, han fallecido. Y nuestros corazones no son inmunes. Rocío Cifuentes Azaña, todo Radio Santa Rosa te está escuchando y guíanos en estos días. Mi nombre es Rocío Cifuentes, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Agradezco al arquitecto Fernando Reyes y a las ondas de Radio Santa Rosa que me permiten poder dirigirme a todos ustedes. Los profesionales de la salud mental somos conscientes que este periodo de aislamiento social obligatorio y la pandemia originada por el COVID-19 se ha convertido en un evento difícil que ha generado un impacto importante en la vida emocional de los seres humanos. Sumado a ello, los cambios que hemos realizado en nuestros hábitos y rutinas de vida se ha convertido en un estresor significativo a partir del cual muchas personas se han visto emocionalmente afectadas y por ende pueden haber visto también deteriorada su salud mental. Es por ello que quiero compartir con ustedes algunas estrategias e información útil importante que pueda ayudarnos a gestionar de una manera óptima nuestras emociones y que además haga posible transcurrir de una manera positiva este tiempo que pueda continuar la pandemia y en el cual podamos seguir estando confinados. En primer lugar, es necesario poder conocer cómo funciona nuestro mundo emocional y conocer cuáles son las emociones que los seres humanos experimentan y cuál es el papel y el rol que cumplen las emociones en la vida de los seres humanos. En esta ocasión voy a dirigirme a una emoción muy particular que se ha sentido de manera muy intensa en todo este tiempo. Me refiero al miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción que nos protege y además es adaptativa y a que nos prepara para situaciones peligrosas que pondrían en riesgo nuestra vida. Por lo tanto, sentir miedo en este momento es totalmente natural y comprensible. Por lo cual, no es conveniente que te juzgues, que te critiques, que te reproches por sentir esta emoción. Tampoco lo hagas con los miembros de tu familia. Entonces, es importante que podamos hacer validación emocional. La validación emocional nos ayuda a entender que lo que estamos sintiendo es natural, que lo que estamos sintiendo es comprensible y no a criticarnos ni a sentirnos angustiados por el hecho de estar sintiendo miedo. Es necesario que podamos diferenciar, sí, el miedo racional del miedo irracional. El miedo irracional surge cuando hay una amenaza, un peligro latente y evidente. El miedo irracional surge a partir de pensamientos anticipatorios y catastróficos. Por eso, es muy importante que podamos revisar la calidad de pensamientos que estamos teniendo. La mente humana tiene la facultad de llevarnos a terrenos inimaginables y muchas veces catastróficos que solo van a generar una serie de emociones perturbadoras como, por ejemplo, el pánico. Una emoción que debemos tratar de evitar. En ese sentido, algunas ideas como, por ejemplo, esto no debería estar pasando, nunca debió originarse la pandemia, por qué tengo que estar encerrado, no puedo soportarlo, son pensamientos que no nos ayudan a sentirnos mejor. Por el contrario, nos llevarán a sentirnos más ansiosos, más irritables e inclusive pueden llevarnos a la depresión. Es necesario que revisemos siempre y en todo momento todo lo que estamos pensando y tratemos de hacer más objetivos y realistas nuestros pensamientos. Esta idea de que no lo puedo soportar tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración. Si bien es cierto, todo este proceso que estamos pasando es bastante difícil y desagradable, no significa que no lo podamos soportar. Significa solamente que nos está generando una incomodidad, lo cual es totalmente diferente a pensar que no lo podemos soportar. Estrategias como estas de manejar de una manera más objetiva nuestros pensamientos nos permitirán poder gestionar mejor nuestras emociones. Si en algún momento ves que hay mucho desborde emocional, que hay emociones que te están perturbando demasiado y que no las puedes controlar, busca ayuda profesional. Estamos en este tiempo tan breve a ustedes y espero poder tener una próxima oportunidad en el cual podamos seguir hablando de las emociones. Un cálido abrazo para cada uno.